Música Buenos días muchachos Una de las cosas con las cuales vamos a trabajar va a ser igual que lo que veíamos en Illustrator que se llama Buscatrasos entonces como trabaja Buscatrasos vamos a mirar acá como funciona vamos a dibujar un cuadro y vamos a dibujar un círculo le vamos a dar color a cada uno de los dos para ver las diferencias de lo que vamos a trabajar para seleccionar dos objetos a la vez se oprime Shift entonces le damos clic a uno oprimimos Shift y le damos clic al otro automáticamente nos va a aparecer en la barra de propiedades aquí como les estoy mostrando con el cursor las opciones del Buscatrasos no tenemos que ir como en Illustrator a ir a herramientas o en ventana y buscar la ventana entonces tenemos la primera ventana que se llama Combinar listo? y ahí tenemos listo? nos devolvemos vamos a mirar la segunda que se llama Soldar en Illustrator se llamaba Unificar y nos queda como un solo objeto la siguiente se llama Recortar entonces que sucede? recorta y queda el objeto inicial si? la tercera se llama Intersección podemos sacar los dos objetos a la vez y sacamos un tercero que nos queda en la intersección entre los dos objetos tenemos Simplificar que lo mismo vuelve y corta tenemos este que se llama Recortar al contrario hacia abajo y este que es Recortar hacia arriba y tenemos uno último que se llama es el de sacar la silueta de los dos objetos como funciona eso? muchas veces tenemos esta figura y como hacemos para funcionarla? vamos a crear acá si? la nariz entonces que vamos a hacer? la voy a hacer rápido si? para que ustedes vean vamos a crear las dos figuras geométricas tres figuras geométricas aquí un círculo si? vamos a hacerlo ahí vamos a dibujar otra figura geométrica si? que puede ser este si? si puede ser este lo agrando lo agrando y después es un polígono aquí le colocamos los lados si? ahí lo giramos le damos doble clic y lo podemos y lo podemos ir adaptando si? ahí ya tenemos esa figura y que es lo que vamos a hacer? le damos clic sostenemos shift con shift seleccionamos los tres elementos aquí que le daríamos entonces le damos soldar y nos quedan los tres elementos ya dibujados si? lo mismo sucede supongamos vamos a tener un objeto de pronto aquí en la boca entonces ojo con este vamos a dibujar acá la boca la boca estaría más o menos de esta forma si? vamos a reducirlo más o menos sería esto si? entonces yo necesito cortar estos objetos también se puede hacer el siguiente en el que yo puedo dibujar voy a dibujar esta línea si? dibujo este objeto vamos a dibujarlo así si? le doy la curva a este solamente a este si? ve acá que me quede la curva acá si? y le doy shift y le doy y selecciono también el otro objeto y recorto entonces si ustedes miran voy a colocarle otro color él me quedó esa figura ahora necesito sacar esta entonces lo mismo yo puedo darle acá aquí aquí doy acá si? le doy click selecciono acá y cual oprimo entonces busco intersección le doy click borro esta si? y me queda voy a hacer la otra si? la otra figura acá si? selecciono acá y selecciono el objeto a ver selecciono este y selecciono el otro busco intersección borro acá y ya me está quedando dos elementos uno si? me queda este y me queda este vamos a colocarlo ahí entonces ya me está haciendo mucho más fácil y no tener que volver a dibujar por encima pasarlo volverlo a organizar por lo menos este círculo si? el círculo blanco si yo necesito solo esto entonces que es lo que tengo que hacer solamente redibujo esto acá uno aquí y lo que hago es shift shift con también el mover shift y lo que hago es recortar y ya ese me queda ahí listo entonces la idea de redibujar muchas partes de acá es utilizando esta esta figura de redibujar de redibujar